A Vietnam le sigue Malasia con 101,9 millones de dólares e Indonesia con 61,7 millones de dólares. La proporción de las importaciones de muebles de madera de estos tres mercados representó el 22,9% del total de las importaciones de muebles de madera en Australia. Las estadísticas del Centro de Comercio Internacional muestran que las importaciones de muebles de madera de Australia alcanzaron los 1.600 millones de dólares en los 11 meses del año pasado, un crecimiento interanual de 4,9%. El Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam explicó que aunque Australia constituye uno de los mercados más exigentes del mundo, con muchos requisitos de certificación, altos estándares de calidad de productos y estrictos procesos de importación, sus consumidores tienen un alto nivel de vida y están dispuestos a pagar altos costos por artículos importados si están satisfechos con el producto. Por lo tanto, para entrar en el mercado australiano, los exportadores deben dar la máxima prioridad a la calidad del producto en lugar del precio, comprender los gustos de los clientes y enfocarse en construir una marca sólida para productos de muebles de madera.